Luis Felipe Chará regresó al fútbol antioqueño. Este volante vallejaucano estuvo desde 2000 hasta 2009 en Atlético Nacional y luego pasó por Deportivo Cali, Minero de Guayana y Aragua Fútbol Club en Venezuela. Su nuevo club es Águilas Doradas. Estaba en busca de una oportunidad, Itagú me la brindó, me abrió las puertas, estoy en espera de pasar los exámenes médicos, los resultados. Chará ingresó en los últimos minutos del compromiso amistoso que disputaron Águilas y Jaguares de Córdoba en el Estadio de Itaires. Una motivación extra para este mediocampista de 34 años es vivir y compartir la misma ciudad con su hermano menor, Jimmy Chará, quien firmó con Atlético Nacional. Bueno, volver al fútbol nacional, volver a enfrentar a la familia, estar cerca de ella. Es una linda oportunidad más que se tiene la oportunidad de jugar torneos internacionales. Las Águilas Doradas vencieron a Jaguares de Córdoba 1 a 0 con anotación del lateral derecho Fabián Biafara en el primer partido de pretemporada del equipo dirigido por Oscar Héctor Quintavani.